No, 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 no lo vuelvo a hacer más Lo juro por Dios, yey, yey, yey No lo vuelvo a hacer, no te quiero perderte Yo no quiero perderte, no lo vuelvo a hacer más No, no lo juro por Dios, yey, yey, yey No lo vuelvo a hacer, no te quiero perderte Yo no quiero perderte, no lo vuelvo a hacer más Lo juro por Dios, yey, yey, yey No lo vuelvo a hacer, no te quiero perderte Yo no quiero perderte